momento así que de hecho no me he fijado si nos han quitado el punto no sé si hay alguna manera de verlo pero me huele a flores victor y me cago en la puta porque lo digo una partida aquí de phantom forces y chicos lo importante quiero mencionarles es que la decisión les dejo un sorteo voy a estar sorteando de fin de año 500 robots así que cinco ganadores se van a poder llevar todos los robots del planeta es un regalo de agradecimiento obviamente este regalo es solamente solo y exclusivamente para los que ustedes del canal van a tener la misma regla de siempre suscribirse canal y darle fallo a mi cuenta de twitter y todo eso lo va a tener la descripción quiero llegar a los 9000 suscriptores antes de que acabe el año chicos así que nos quedan 72 suscriptores al día de hoy 24 vísperas de año para de víspera de navidad así que yo creo que lo podemos hacer vamos a ver si es así 72 suscriptores en siete días vamos a ver vamos a ver si es verdad que somos una comunidad grande vamos a hacer vamos a hacer lo posible vamos a intentar llegar chicos yo sé que podemos hacerlo sólo es cuestión de es cuestión de invitar a más personas inviten a todos sus amigos inviten a su familia todo vamos a intentar llegar a los 9000 antes de que acabe el año chicos nosotros podemos hacerlo definitivamente yo pensaba que no pero soy más que decidió que lo podemos hacer así que vamos allá vamos a intentarlo no amar ahí está hijo de tu madre tenemos el punto vamos a una victoria estamos jugando por cierto con la honey badger no le tengo muchas cosas cambiadas no creo que haga falta esta arma es una de las mejores almas del juego para mí por lo menos hay personas arriba espero que se tire se tiró y murió se tiró y murió en menos de un segundo perfecto que nos capturan el punto que nos capturan el punto vamos vamos venga vamos muerto ahí estamos no en serio no puedo salir por ahí tú me estás comentando bueno a ver si este ahí estamos asistencia siguen siendo asistencias siguen siendo kills no quiero no quiero perder el punto es lo más importante yo pienso no pero después que no peleamos el punto la victoria es la tuvimos lo tuvimos lo tuvimos muy bien muy bien me está gustando muchísimo esto tenemos el punto todavía así que mientras tengamos el control del punto no hay nada que buscar absolutamente nada que buscar para los compas si no matan no para ningún lado si no costuran el punto van a perder asquerosamente bueno chicos y puede ser de 500 robux va a haber cinco ganadores así que pueden empezar el año que viene llenos de robux con cien robux para cada uno así que oye nunca está mal empezar el año con un poquito de robux yo diría nunca está mal empezar el año con un poquito de robux para comprarse sus jueguitos o sus servidores privados así que lo que ustedes desean lo pueden hacer en confianza chicos de la estoy súper agradecido con todo el apoyo al canal en los últimos en los últimos meses de hecho este año ha sido el mejor año del canal subimos como 4000 suscriptores yo digo como 3000 suscriptores en este año inclusive y eso está contando chicos que ya fue un año complicadito que fue un año bastante complicado así que pues nada de verdad que me gusta mucho y me alegro muchísimo que estén apoyando el canal y que sigan así yo espero que sigan así voy a seguir trayendo directo voy a seguir haciendo sorteo voy a seguir haciendo de todo chicos hay un montón de gente ahí hay un montón de heridos así que con suerte uno de estos pilla al que más al que casi mato después que no nos cogen el punto después que no nos cojan el punto en realidad no pasa nada eso toma hay alguien por aquí tiene toda la pinta no ok no hay nadie ok cuidado cuidado ahí hay otra persona lo acabo de marcar lo marco para los lo marco más para los enemigos que para para los compañeros más que para mí yo sé que no lo voy a matar y ahora me viene el señor aquí cuidado le gusta más pues tiene buena puntería ese señor el de bfg me dio un esna y piazo de la virgen ah ya lo mataron sí sí lo mataron epa, 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 epa compañero que haces ahí eres malísimo compa ok seguimos teniendo el control del punto yo creo que una victoria bastante buena no nos han quitado el punto por el momento así que pero de hecho no me he fijado si nos han quitado el punto no sé si hay alguna manera de verlo pero me huele a flor es victoria me cago en la puta porque lo digo y me capturan el jodio punto soy imbécil que se puede esperarle a alguien que se llama cara de caca no solo me lo acabo de decir y es un hijo de su madre venga 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 no vamos a perder después de tener madre mía y este con el el dragón con el sniper ese WTF no falla un tiro a ver bien captura el punto captura el punto venga asómate capturamos bien que hijo de su madre con la maldita escopeta así que vamos a jugar con escopeta no vamos a jugar con la escopeta por lo que veo no perfecto si me mata alguien más con escopeta voy a ponerme la remito que vamos a le vamos a borrar la frente a esta gente hijo de tu madre chico que manía que manía este verdad me gusta esta arma porque recarga super rápido por cierto nadie se lo había dicho pero esta arma recarga extremadamente rápido ahí estamos marcamos a ese me preocupa más este que buena esa doble ahí localice los enemigos los visualice y los asesine bien 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 ahí estamos llevas dos tiros en la frente ese no va a borrarme mucha asistencia fue una mala idea compa te lo iba a decir para que no lo intentaras pero oye lo quisiste intentar yo te doy el crédito coño hay algunas personas que son muy buenas con el knife me dio un headshot estaba moviéndome tampoco estaba corriendo mucho así que pero oye que no pasa nada tampoco ah el yomo está aprendiendo poco a poco a moverse mejor ¿quien les dijo que no? ¿quien les dijo que el yomo? no se sabía mover mira este infeliz y se van por eso están perdiendo pues no se que hace ahí no se que hace allá atrás pero oye vamos a hacer un vamos a hacer un cariñito vamos a vamos a aprovechar y vamos como esta partida es normalita tampoco queremos tampoco es un reto ni nada por el estilo he hecho ¿cuántos kills hice? 33 no está mal podría haber hecho un reto de 30 kills con las One Invasion es fácil coño ¿dónde está? ¿quien me dispara? muerto muerto no puedo hacer nada de tan ¿qué es eso? el dragon ove madre mía ¿qué skin más fea? la gente le pone unas skins bueno las skins tampoco son muy lindas en este juego y se buggean super feo pero por lo menos le pueden hacer algo estos van a campear ahí toda la partida ¿no? no hay problema no hay problema no pasa nada si van a campear hay que campear si van a campear pues que campeen no tengo ningún problema con eso yo rodeo por acá ¿qué? ¿qué? que falso loco empezamos con el lag y las mierdas ¿no? por lo que veo empezamos con el lag y las mierdas empezamos con el lag y las mierdas ¿no? le hice daño no sé ah sí 25 y 50 le hice hombre ese 50 debió contarme como kill pero bueno lo vamos a dejar así asistencia 20 de daño yo juraría que le hice un poquito más pero bueno pasa nada hay enemigos aquí arriba parece es que nos quitaron el punto ¿dónde vas? ¿dónde vas compañero? quitamos el punto si bien bien 400 puntos para capturar el punto son buenos puntos son fácil son muy sencillos de conseguir vale la pena ¿ya lo mataron? no todavía no lo han matado ¿en serio? me van a hacer ir hasta allá a buscarlo de hecho voy a ir porque hay como 4 ya campeando coño que susto ya está limpieza y desalojo para eso para eso le llamamos limpieza hijo de su madre loco el hijo de su madre este campeando venga 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 ahí estamos le vuelvo a capturar son 400 puntos cada vez que cada vez que salgo de la zona y me lo capturan y si alguien y si alguien se va a tirar es que eso es lo que se supone que hagan se supone que sigan intentando capturarlo pero bueno hay gente que no lo hace ahí estamos y ese está por ahí ah está muerto perfecto pues tenemos una victoria aquí en nuestras manos chicos una buena victoria bastante luchada por cierto enemigo aquí arriba me parece buena buena copetazo en los tobillos importante para asegurar que vamos a ganar la partida vamos aquí arriba un momentito suspender a los chicos vamos para allá están en el bolecito campeando con sniper otra vez así que ah nos mataron que pena mira que bien mira que bien como nos salimos de ahí vamos a ver si podemos matar uno que otro más y llegamos a 40 si llegamos a 40 voy a ser muy feliz coño estoy bugueadísimo en ese ese riel está ese riel está super bugueado por cierto que embuste le di le di el le di no me lo contó como va a ser como me hace eso no 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 tenemos el punto tenemos el control escucho a alguien disparando pero enemigos aquí arriba en serio que hacen aquí aquí no que es aquí más arriba no sé estamos muertos perfecto esos son aliados esos son enemigos por cierto ahí estamos me tuvo que haber hecho los tres kills no perfecto limpieza y desalojo chicos limpieza y desalojo le llaman a eso me tiré pero no le di uff cuánto me dice 48 17 no está mal chicos recuerden chicos el sorteito importante 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 está en la descripción son 500 robux así que sorteo de fin de año espero que les haya gustado la patea de hoy ya saben que es el gusto de aprenderle comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós chau 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 chau